Ya llegaron los cristalazos de la semana. De verdad, qué calorón. Y no empiecen que si la menopausia o algo. No, soy joven todavía. Soy joven público, querido. Todavía no llegamos a esos trotes. Oscar ahora sí andaba medio distraído. Vamos a un corte comercial, a ver si se encuentra por ahí Beckman. Y otro mexicano que la armó duro. Qué madrazo dio por allá en Coachella, Carlin León. Es Carín. Con esas recomendaciones, sí dan ganas de bañarse. En Colombia están recomendando bañarse en pareja o no bañarse. ¿Tú qué harías? Puntitos. Mira, la ventaja es que si se te levanta, pues con el agua feria se baja. Horario, familia. La moral, la moral. Y en el cristalazo de oro, ahora resulta que el eclipse tiene la culpa. Resulta que Giselle Bunchen confesó que solamente se corta el pelo cuando hay luna creciente. Mi mamá es estilista. Cada que veo luna llena, vamos a cortarte el cabello para que te crezca. Igual dicen que las pestañas, ¿no? Que te las tienes que cortar en luna llena para que te crezcan. Yo me las corté y no me creció ni madre. A mí me dijeron que iba a salir el pelo en el eclipse. Nos vemos con más cristalazos. Soy Carla López de la Luz y no olviden que están bajo mi lupa.